¿Cómo estuvo el Estado de Derecho durante seis años? Es un asunto de la Fiscalía y nosotros no lo vamos a hacer. Nos corresponde llamar a la reflexión y debatir aquí, sí, lo que publica él. ¿Cómo dice lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Esa es la pregunta. Y claro, él tiene que decir, él dice que no sabía. Bueno, mucha gente lo dijo. ¿Considera que está la adena? No, no me corresponde. A mí me corresponde, primero, cumplirle al pueblo de México, gobernar cercana al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos con la gente y seguir construyendo la paz y la seguridad de nuestro país con un modelo completamente distinto al de aquella época y que no haya ninguna colusión como en aquella época que hoy fue demostrado. Nada más ya para terminar, al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo. Él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la policía, de la seguridad pública federal. Y en otro tema, presidenta, desde el 4 de octubre está desaparecida la activista Sandra Domínguez en Oaxaca y su esposo. Entonces, no sé si tenga alguna información o que se sepa de este proceso de búsqueda lo que nos pudiera informar. Muchas gracias. Sí, están trabajando en la búsqueda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Estatal y todas las fuerzas que se requieren para poderle encontrar. Sí, sí están muy al tanto y se está buscando. Yo me refiero a Calderón, primero por el tema de la guerra contra el narco y Fox también tendría que explicar por qué lo contrató, pero el tema es la publicación de ayer. No sé si coinciden conmigo. Ahora vamos a poner a votación.